En operaciones de registro y control territorial, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón de la 8ª División del Ejército Nacional lograron la ubicación de un artefacto explosivo improvisionado de efecto direccional tipo munición explosiva que se encontraba instalado en el costado oriental del carril que de sur a norte conduce del municipio de Tame al municipio de Fortul en el departamento de Arauca. Este artefacto, que contenía 80 kilogramos de sustancias explosivas de fabricación casera, fue hallado a 50 metros de una vivienda habitada por un adulto mayor, una pareja y tres menores de edad. Tras el hallazgo del explosivo, técnico de los grupos antiexplosivos del Batallón de Ingenieros Nº 18 acordonaron el área y aplicaron todos los protocolos de seguridad para su desactivación controlada. En otra operación militar, llevada a cabo en la vereda Laureles del municipio de Arauquita, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 29 hallaron un depósito ilegal con siete artefactos, cada uno con 10 kilogramos de sustancia explosiva, y al parecer pertenecía a las disidencias de la FARC. Con esto pretendían realizar acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública. En lo corrido del año, tropas del Ejército Nacional han neutralizado más de 50 acciones terroristas que ponían en riesgo la vida e integridad de la población araucana y el personal militar, así como los bienes estratégicos del Estado. El Ejército Nacional rechaza estos métodos ilícitos de guerra que constantemente infrigen el derecho internacional humanitario y se invita a la comunidad a informar en las líneas especializadas 146 y 147 sobre cualquier acto sospechoso que pueda alterar la seguridad y tranquilidad de los araucanos. Gracias. Gracias.